¡Ay, niño! Vengo más contenta si supieras. Conseguí trabajo para las 12. ¿Verdad, amiga? ¡Sí, mija! ¡Ay, amiga! Me acaban de llamar de la peluquería. Ya llevé la hoja de vida y necesitan dos peluqueras. ¡Ay, amiga! ¡Qué bueno! Pero la señora tiene secador, plancha, porque tú sabes que yo tengo meses de estar sin trabajo y me tocó vender esos implementos. Yo no tengo con qué trabajar. ¡Ay, amiga! No lo vas a necesitar. No vas a necesitar implementos. ¡Ay, por qué! ¿Y cómo vamos a trabajar, Elida? Es que no vamos a empezar como peluquera en sí. Vamos a empezar lavando cabello y ahí vamos ascendiendo, amiga. No te pongas triste porque nosotros, cuando vean que nosotros sabemos hacer esos trabajos, nos van a ascender. ¡No, mija! ¿Tú qué te crees? O sea, en vez de ir para arriba, vamos para abajo. Oye, Elida, tú sí te conformas con todo. A lavar cabello. Tan buenas peluqueras que somos nosotras. No, mija. Ponte el trabajo ese. Ay, Ana, tú sabes que el trabajo está muy difícil de conseguir. Yo prefiero estar trabajando, lavando cabello y no estar aquí sentada como tú, con los pies alzados. Hay que empezar de cero y ahí vamos ascendiendo, mija. Yo te dije que no. Ve tú y coge el trabajito ese. No, mija. Además, mija, yo todos los días doblo rodillas pidiéndole a Dios un buen trabajo. Y yo sé que él me lo va a mandar. Un trabajo de estilista o mejor aún, de administradora de una peluquería. Pero para ella la va, pero ese trabajo no es de Dios, mija. Vaya, vaya usted y trabaje. Yo no voy a trabajar. La verdad, Ana, es que yo sí voy a coger el trabajo. Así me digas tú, conformista a lo que tú me quieras decir. Porque quién sabe si esta es la oportunidad que estamos esperando y que Dios está respondiendo nuestra oración, Ana. Yo sí voy a coger el trabajo porque yo lo necesito, mija. Bueno, vete tú. Tú que todo lo coges. No, mija, yo no. Creo que es por aquí. Ay, dice peluquería. Ahí es. Buenas. Hola, Cirli. ¿Cómo estás? Hola, Elina. Bien y tú esperándote para trabajar. Aquí estás dispuesta a trabajar. Eso me gusta, que vengan con ánimo al primer día. Bueno, cuéntame, ¿qué me toca hacer? Bueno, mija, yo sé que tú eres una excelente estilista, pero lo que tengo para ti es lavar cabello. ¿Sí lo aceptas? No, mija, no le prestes atención a eso. Yo vengo a trabajar y si es de lavar cabello, lavo cabello. Por ahí se empieza. Sí está sucio. ¿Eh, Lida? ¿Qué estás haciendo? Ay, niña, limpiando para que llegue la bendición de Dios, mija. No, nena, qué pena. Deja eso. Yo no te busqué para limpiar. No te preocupes, mija, que aquí estamos para ayudarnos. Además, lo que hay que sacar es el negocio adelante. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Ah, bueno, mija, perfecto. Entonces, a trabajar. Aló. Hola, Rochi. ¿Cómo así que no vienes a trabajar? Mira la hora que es. Hay cinco clientes ahora en la mañana, dos queratinas y un ovary. ¿No me puedes dejar tirada de trabajo? No, señor, no puede ser. Ay, no sé qué hacer, Dios mío. Bueno, Elida, llegó tu momento de empezar a trabajar como estilista. ¿Sí quieres? Claro que sí, jefa. Yo estaba esperando este momento. Yo sabía que iba a llegar. Bueno, Elida, tienes el primer cliente. Vamos a motilarlo. Empieza desde ya. Ay, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que me estás dando. Uy, Elida, lo haces muy bien. Ya. Definitivamente te vas a quedar en este puesto ayudándome a lo que es arreglo de cabello. Ay, Dios mío. Qué decepcionada estoy yo. Nada que consigo trabajo. La llevo seis meses aquí y nada. Mija, esa es Elida. ¡Elida! Ay, mija linda, ¿cómo estás? Tú como siempre, tira en esa maca. Ven, siéntate un ratico aquí, andas con un afán. Ay, mija, no. Es que ando corriendo porque tengo que entrar a trabajar. Y todavía sigues en ese salón lavando pelo. Ay, no, mija, nada que ver contigo. Nada, Ana, si me ascendieron. Ya yo no estoy lavando cabello. Ya soy una estilista, mi amor. ¿Verdad? Sí, mi amor. No te lo puedo creer, Elida, tan rápido. Ay, Nelly, ¿por qué no me metes ahí? Tú ves que yo puedo conseguir trabajo. El que yo quiero no me sale. Yo no sé qué le pasa a Dios que no me responde mis oraciones. Ya como que se olvidó de mí. Ana, se olvidó de ti. No, señor. Él te mandó la oportunidad de tu vida. Ese trabajo era para ti también. Mira cómo yo empecé lavando cabello. Y hoy en día soy la estilista número uno de ese salón, mija. Gracias a quién? Adiós. Oh, nena. Es que yo a Dios no le pedí trabajo de lavar pelo. Yo le pedí uno de mi profesión de estilista o de administradora de la peluquería. No, nena. Ese no es el trabajo que Dios me mandó. Ese no era. Ay, Ana, ¿qué tiempo no llevas aquí desperdiciado en una vaca? Mira, yo empecé de cero y hoy día estoy haciendo lo que me gusta. Tú también me hubieras hecho lo mismo. Hubieras empezado de cero. Uno no empieza de arriba y ya tiene todo. No. Uno empieza de cero y va subiendo. Eso es lo que Dios te mandó y ahí tenías que estar. Aprovechar el momento, Ana. Ay, Ana, yo creo que esto es caso perdido contigo. Ya veo que no aprendes la lección, Ana. Mira, Dios me bendice cada día más allá. Tú con tu terquedad de seguir aquí sin hacer nada. Yo me voy. En muchas ocasiones Dios nos manda las bendiciones y no las sabemos recibir porque no es lo que queremos para nuestras vidas. Sin saber que Dios conoce todo y Él sabe lo que debemos tener y lo que no. A veces es necesario empezar de cero para que nuestra victoria sea mucho mayor.